Tanto el tema de la comida, o sea, es buena, hay bastante variedad de comida y sobre todo quiero destacar a los venceros que siempre tratan de complacer al cliente del cantajero. En cuanto a las habitaciones son muy amplias, muy cómodas, nosotros estamos en el piso 8 y realmente es un piso destinado a la mujer con todo lo que eso significa. Me gusta mucho también esto de la playa, Hugo, Juan Camilo, Angélica, estos días se animaron muy bien todo lo que es recreación, tanto en la playa como en la pileta.